Contactarnos con el doctor Roberto Mérida, director de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios y quien se convirtió en la primer persona del departamento en recibir la dosis de la vacuna. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarlo en este día, un día muy importante. En medio de todo esto que hemos estado viviendo, el inicio de la vacunación, aunque es muy pequeña la cantidad de dosis, sigue siendo una pequeña luz al final del túnel. Es una gran luz al final del túnel, es un adelanto científico notable. Primera vez de que en la historia de la humanidad logramos sacar una vacuna en menos de un año, una pandemia con un virus ARN que es altamente mutagénico y es realmente un gran salto de la humanidad hacia el control, sobre todo en la parte de medicina de este tipo de plagas. No se olvide usted de que años antes la virgüela mataba a millones de personas que han tardado siglos en conseguir una vacuna de un virus estable, que es un virus ADN. En este caso es realmente para festejar el hecho de que tengamos una vacuna tan rápido, aparentemente tan eficaz como es para la COVID-19. Doctor, hay mucha especulación en las redes, la gente y lamentablemente el internet se presta para todo y a mí me interesaba mucho hablar con usted hoy, un día después de que ha recibido su vacuna. Quiero que nos confirme, se lo voy a preguntar hasta en tono de chiste, pero no se siente diferente, no se siente que tiene algún chip que lo está controlando, no le han implantado nada, sigue siendo el mismo doctor Roberto Mérida con el que siempre hablamos, ¿no es cierto? Tomarich, camarada, todo bien, todo tranquilo. No, no pasa nada, ni dolor de cabeza, rebuscos, fiebre, ni siquiera sed, no, todo tranquilo, no pasa nada. Es importante, es importante desmitificar un poco el tema este de las vacunas, las vacunas no tienen ideología, la nacionalidad poco o nada importa, lo importante es que se pueda comenzar con este proceso de inmunización. Sí, pues uno escucha cosas tan bárbaras que le dicen que le van a cambiar hasta el código genético, cuando eso es imposible de cambiar el código genético, donde hay especies de las personas, ¿no? Pero se escucha de todo, miren, la gente siempre va más hacia la parte de la ignorancia y de los charlatanes, yo sigo viendo gente que recibe ozonoterapia para el COVID, recibe dióxido de cloro, mártese lo que usted quiera, curanderos, curas y todo lo demás, hace que todo incide y engorben con este tipo de enfermedades, ¿no? Con la desesperación de la gente y cuando llega una cosa realmente científica que está comprobada como es este tipo de vacunas, pues comienzan a salir muchas cosas en contra, hay gente anti barbijos, hay gente anti vacuna que ya es el polmo de la estupidez, eso de no utilizar un barbijo, por ejemplo, ya se pasa, ya da ya de la estupidez a la ignorancia, entonces hay que, la consigna ahora es vacunarse, vacunarse a todos, tenemos que parar esta pandemia de una sola vez, no vayan a pensar de que la vacuna ya los protege totalmente, primero es una dosis, 21 días después la segunda dosis, pero aún tiene que haber cepas de virus, porque es un virus careme que es muy mutante, un llamado a que no haya compadres o madres del carnaval, por favor, si hubiera una cuarentena rígida, se les pediría por qué, seguramente después de estas ciencias, al fin de mes vamos a esperar otra ola de internados en terapia intensiva y eso es lo que no funciona.